¿Cómo se va chicos? Estoy en Matamoros, Tamaulipas, México Hoy voy a comer el café en el mercado El mercado se llama Mercado Treviño Zapata Si ustedes son de Matamoros, saben el mercado y tienen mucha comida, muchas estrellas de comida Voy a visitar un estrellas específicas que se conoce para su menudo Eso va a ser bueno Tengo una invitada especial que me va a acompañar en esta aventura Tengo un invitado especial Ella es Mónica Canella ¿Qué tal? Mira, mira, mira Y vengo preparada porque la verdad estoy muy emocionada de que por primera vez voy a comer un menudo en el mercado porque todos me lo han estado recomendando y yo dije ¿Quién será el ideal para invitarle un menudito a las 8, 7, 6, 5 o 4 de la mañana? Pues qué mejor que rolarlo Este hombre Entonces sí, ella va a mostrarme el menudo y el mercado y va a ser divertido ¿Cuál es la dirección del...? 8 entre Laguna Salada y Laguna Madre Si ustedes son de Matamoros, saben Mercado Treviño Zapata Y si ustedes son de Brunsville Just ask around Mercado Treviño Zapata y ellos te van a llevar aquí Así que ahora ¡Chao! Y aquí vamos a ver Chicharrón Prensado Y aquí vamos a ver Chicharrón Prensado Y aquí vamos a ver Chicharrón Prensado Jarritos y un buen de cosas Un poncho que te deberías de poner por cierto, muy mexicano Vamos a seguir caminando aquí a ver que nos encontramos Y... Y... They've got tacos ¿Qué es lo que venden aquí, señor? Esto de Barbacoa Bistec Pastor Tripa Menudo Jalapeño Relleno Lingas Piratas Tortas Menudo Barbacoa Portaco por Kilo Portaco por Kilo Portaco por Kilo So they have... They also sell de Barbacoa By pound Por kilo So... Nachos en taco Paracel Y again, this place es crowded Super Pac ¿A qué hora se va a usted señor? Domingo hasta las 4 de las tardes, de lunes a viernes abrimos a las 6, a las 6 de la tarde cerramos y sábado hasta las 7 y media de la noche. Pues lléveme a ese famoso lugar, El Menudo. Del mejor menudo. She's going to take me to the Menudo place. I'm going to follow her. Y este es el lugar. Es pequeño, pero tienen muchas cosas buenas aquí, así que recomiendo mucho. Tenemos el señor Heriberto Manzano, es el owner. ¿Puedes decirles un poco sobre el restaurante? Díganos un poco del restaurante señor y como procede todo esto. Aquí tenemos ya 22 años, gracias a Dios con mis clientes, amo mi trabajo. La salsita la hacemos con tomatitos asados, le ponemos ajo, unos 3 dientitos de ajo y suficiente chile del monte. ¿A qué hora se abre y a qué hora se abre señor? 4 y media de la mañana, sábados y domingos. Entre semana abremos a las 6 de la mañana. ¿Cuál es lo fuerte de este lugar? El Menudo. Muchas gracias señor, y pues tiene sus clientes leales, ¿verdad? You have your loyal client. ¿Cuánto tiempo lleva aquí comiendo señor? Ya tengo años viniendo aquí con el amigo, yo casi siempre voy al norte. Cuando vengo aquí, no dejo de venir al mercado. Yo les recomiendo, vengan. El trato fuerte es el menudo, es muy sabroso. Les recomiendo. Todos los domingos, la primera hora aquí estamos. Estamos aquí en Matamoros. Muchas gracias. Alright, so it is a small place, like I said before. Small place guys, but they do a lot of magic here and I can't give you for the menudo. So, pretty sure they have some secret ingredients, so they're not going to disclose all the information. So, just enjoy it. This is what it is. Alright, so I got the menudo. It looks really good. Again, menudo, it's a traditional place from Mexico, so only a few people can do the menudo. With the taste. So, and I have this Monica Canela. Vamos a probar el menudo, a ver como esta. Pero se ve rico. Está muy rico. Ya me habían dicho. Let's get some chow. Just the way I like it. All the meat that it has inside. It is soft. So, it's not chewy. So, it's really good. Let's add some hot sauce. Let's get some chow. It's actually really good. It's spicy, but it's good. It's a busy place, so, like I said, they open from 4.30 in the morning. They open at 4.30 in the morning. They open at 2.00 in the morning. But if you want menudo, you got to come early. Because a lot of people come here, especially on Sundays. And they eat the menudo. If you want menudo, you have to come early. Because there are a lot of people who come and they take it. I like it. I like it. I like it. It's the first time I try it. It's also my first time here eating menudo. And like she was saying, it's her first time eating menudo. So, she really liked it. And it's my first time also eating menudo. Here. No, in general. I highly recommend it if you guys happen to be in Matamoros. If you guys are from Brunswick, just cross the border. Nothing's gonna happen. What number of local is? 72. 72. Mercado Treviño Zapata. Local number 72. But they also sell tamales, tortillas de harina. Yes, right? Tortillas de harina. Con... De cebrada. De cebrada. Bistec bronchero. Guisado del cuerpo. Guisado del cuerpo. And friculipas. So they have tamales, they have tortillas de harina, flour tortillas. It's not just menudo. It's also the tortillas de harina. So I'd recommend it. And I got a tortilla de harina. No, no, of course not. Simple. But it looks really good. Let's get some chow. Really good. Hot sauce is perfect. It's spicy, but not too much. So... I like it. Alright, so that was it for the Mercado Treviño Zapata. We had an amazing time in here. The food was awesome. It was delicious. It was delicious. The people were very attentive. The place was really good. It was delicious. And it's not just the menu. There were tacos de barbacoa. Chilitos rellenos. Tortillas de harina. Tamales. Absolutely everything to forget the diet. There you have it guys. If you guys are in a diet. Forget it. You're gonna break it. But... Thank you. Bye. Thank you. Yes. Awesome customer service. Come to this place. The menu looks great. Good job guys. Awesome job. Good job. Thank you. Good job.